Vengo a llevarte prieta por ahí para que vayas conmigo a dar la vuelta para gozar y platicar bien contigo y si el amigo que tienes ahí no quiere que lo abandone yo le pido de favor a él y verás que no se opone ay prieta ingrata vente vamos a pasearnos y si tu amigo no quiere por mí a la fuerza nos vamos Música Con esa prieta que estoy mirando por ella yo he de matarme Música Por eso vengo a llevarte prieta y si alguien quiere oponerse Música Yo se lo pruebo que esa prieta a mi nunca me aborrece Música Ay prieta ingrata vente vamos a pasearnos Música Y si tu amigo no quiere por mí a la fuerza nos vamos Música 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 Música